La llevamos con pasión y en nuestra actualidad comienza un despertar. Ha llegado el momento de la verdad. ¿Estás preparada? No, pero vamos a darle. Ay, Dios mío. Ay, usted no sabe lo que viene. Todo va a estar bien. ¿Seguro? Sí, claro. Las personas además van a disfrutarse este momento. Claro que sí. Les tengo miedo, les tengo miedo. Mira, nosotros estamos de este lado del estudio, André. Bueno, vamos a divertirnos. Nos vamos a pasar bien con esa energía además que tú has traído el día de hoy. Vamos a hacerte preguntas sin filtro. Mira tú que bella esa foto que te ha puesto nuestro equipo de producción. Viste, divino. Divina. Puedo hacer otra vez esa pose para acá. A ver. Bueno, ahí tenía el pelo listo. ¿Cómo? No, igualito. Guau. No, pero por el amor. ¡Qué sexy! ¡Oh, por Dios! Guau, me dio calor. Me dio calor. No me digas eso que me lo creo. Bueno, tú vas a responder con la verdad y nada más que la verdad. ¿Lo juras? Lo juro. Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar desde ya con nuestra primera pregunta. ¿La comedia o la música, André? Obviamente que la comedia. Porque la comedia me ha dado mucho en mi vida. Es el alma, es mi motor, es mi todo. En cambio, la música, bueno, a escucharla. Hasta ahí. Ok. Hasta ahí. Porque medio tarareo algo. ¿Y el carao qué? Sí, con ciertas bebidas espirituosas encima que me atrevo. Y no salgo de Alejandra Guzmán y María Conchita Alonso que son así como el tono mío ronquito y tal. Pero hasta ahí. Me gusta, me gusta. Bien, me gusta eso. Bueno, yo quiero hacerte esta pregunta pero así de cerquita. ¿Cómo se goza a los 40? Ay, mira tú. Se goza más a los 30. Yo soy sincera. Este, tú sabes que yo vengo con aquella historia de que los 30 son los nuevos 20, que los 40 son los nuevos 20. Pero si te soy sincera amiga, nada como los 20. Ay, mira tú sabes que tú vas por la calle y tienes 20 años y siempre te dicen eso, 20 añera. Exacto. Tienes 30 y te dicen eso, 30 añera. Llegas a los 40 y te dicen eso, cuarentona. Cuarentona suena como a cuarentena. Como cuando nadie se te acerca, como lejos, como lejos. Pero no, mis 40 años, con orgullo, 44 años, ¿no? No los aparentas. Me siento bien. No los aparentas. Sí, 44 años por este pecho. Este, me siento bien, me siento saludable. Lo único es que ahorita estoy como sudando más de lo normal. Ok. Me dan como unos vaporones así. Yo creo que estoy como pre-premenopáusica. Bueno. La presbicia me vino así. Ay, qué dilema con la hija. Un día me levanté y dije, le voy a pedir la bendición a mí. Ven. Mientras más lejos, ya tú sabes que la cosa. No, no, ahora es pura nota de borra. Ah, muy bien pensado. Mira, mira. Pero bien, se siente bien. A mí la cuarentona, tranquila, tranquila, que todo está en la actitud. Bueno, 44 años y no los aparentas que es lo bueno. Para nada. Ahora bien, dentro de tu carrera, ¿cuál ha sido hasta ahora el momento más incómodo para ti? Uh, piénsalo bien. Ya va, que tengo que echar más caras. Fueron varios. No te creas. Pero el más que tú dijiste, trágame tierra. Bueno, porque yo hacía un programa hace años con el que yo inicié en la televisión, ¿verdad? Que era una chica súper irreverente, con chupetica en la mano, que la gente preguntaba todo lo que... Porque ahorita es normal, ahorita esa cercanía, esa viralidad, esa cotidianidad, esa hermandad existe, gracias a Dios, en los medios de comunicación. Pero antes era todo como más medito, ¿no? Sí, claro. Entonces este programa rompía con los estereotipos y tu papel era ser irreverente. Y nunca se me va a olvidar un día que fui a cubrir una pauta de una rueda de prensa de Juan Luis Guerra y Rubén Blades. Ok. Entonces, de paso, el programa estaba recién estrenado en la televisión. Nadie sabía quién era André Dina Álvarez, nadie sabía quién era... No entendían tampoco la temática. No sabían de qué trataba, las ruedas de prensa son súper formales, Isabel de portada, Jordán de Benevisión, André Dina Álvarez. Cuando me toca, ¿verdad? Yo salgo, todo el mundo, André Dina Álvarez, ¿y dónde está? Y yo entré al salón tan serio de conferencia en bicicleta. Con tus dos moñitos. Dos moñitos de la Marisol, yo con mi chupeta, la bicicleta. ¡No! ¡Ah, cierto! Bueno, pero eso es lo mismo. La chupetica. A preguntar algo tan básico, tan banal como era preguntarle a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, ¿por qué tú cruzaste el Niágara en monopatín y no en bicicleta? ¡Ah! Con la bicicleta. Claro, eso no le causó gracia a nadie, solo a mí, a mis productores, porque entendíamos cuál era el objetivo del programa. El hecho es que me respondieron supernotas, Juan Luis. Pero yo de los nervios dejé la bicicleta en medio del pasillo, salí toda horrorizada y me daba como vergüenza, porque, ¿sabes? Era una situación formal de periodista que yo vine a interrumpir con esta jocosidad. ¿Qué edad tenías en ese momento? Ay, era un... ¡Fue ayer! Ayer, para que se pongan con Isabela. 21, 22 años. Cosa que no me arrepiento, pero sí fue un momento bastante incómodo. Además, me imagino la mirada de todos como... Más o menos, ¿de dónde salió esta gordita? Ajá, ¿cuál es el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? Es correcto. Bueno, yo tengo otra pregunta. Ajá. Esta sí es un poco más relajada, Marela. ¿Qué prefieres, ir al gym o una tarde de películas? Oye, es que son dos extremos completamente diferentes. Ah, pero tú tienes que elegir uno. Pero es que siempre mi cuerpo, ¿verdad? Que es como raro, yo tengo cuerpo raro, o sea, yo a veces me veo flaca, la mayoría de las veces soy gorda, a veces soy robustica. Siempre te ves espectacular. Siempre voy a agradecer las horas de gimnasio, siempre la voy a agradecer. Para poder estar tranquila, lograr mi objetivo y después gozar de unas buenas horas de películas de hacer. ¡Ay, no! Pero mira, ¿qué respuesta tan de concurso? O si sube una respuesta demasiado política y correcta. Bueno, te voy a decir, la tarde de película es mucho más rico. ¿Entonces? Ajá, pero bueno, el gimnasio es más productivo. Me gustan las dos, pero son completamente diferentes. Bien, bien por ti, bien por ti. Ahora bien, una pregunta que sí nos ponen aprietos. ¿A quién consientes más? ¿A mamá o a papá? ¡Uy! Me ponen aprietos. Yo voy a pararte aquí. No, 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 no. Imagínate tú, mis padres son todo para mí. Sí, pero no sé si esa afinidad de mujer con mujer, del mismo modo por el sentido contrario, me ha definitivamente pegado muchísimo más con mi mamá. Sí, porque es que mi papá, abogado, papi, te amo, salía desde la mañana hasta la noche, regresaba en la noche. Siempre tuvo ese lugar de papá maravilloso porque fue excelente padre, pero con mi mamá compartíamos durante todo el día. Hicieron amigas. Claro, y no, y nos buscaba al colegio, nos llevaba a las actividades extracurriculares, era la que cuando salíamos en la noche nos iba a buscar y me jalaba por los pelos porque había dicho una hora y no llegaba. Entonces, mamá fuerte, de carácter fuerte, que mami, te amo, estar ahorita, pasar unos días con ella. Pero, ¿sabes qué me sorprende? Porque siempre dicen como que las niñas son de papá y que los niños tienen más conexión con la mamá. De hecho, yo lo vivo con Enoca, Enoca es más pegado con su mamá, me sorprende esto. Sí, bueno, mi papá tiene otras consentidas, la pequeña es más pegada con él. ¿Sabes qué? Ay, tú eres un dilema. Tú lo dices públicamente. Tengo rencor contigo, tengo rencor contigo, eso me marcó. Mira, ¿qué es? Esta pregunta está fuerte, esta pregunta está fuerte. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por amor? Soy el atrevido de Jordán. Lo más atrevido que he hecho por amor. Uy, está difícil. ¿Por qué? Bueno, mira, te voy a decir algo. Cuando yo me fui de aquí, yo sé que yo soy loca. Yo soy muy enamoradiza. Y pasa un... No voy a decir nada. ¿Te pasa? Pasa algo. Y yo soy de la que, hey, te amo. A la primera. Y a la segunda, bebé, te amo. Enamorada, entregada. Ok. ¿Tres días? No, ¿qué tres días? El día. El día. El día. Bebé, te amo. ¿Sabes qué pasa? O sea, yo me fui de aquí y estaba saliendo con una persona. Ok. Y yo me fui a Estados Unidos y yo juraba que, bueno, que yo regresaba al tipo normal. Cuando vi que me estaba quedando, es decir, tres semanas más. No, que, ay, me quedé al año. Tres semanas más le dije a la persona, ¿sabes? Te me vienes, yo todavía no estaba instalada en ese país. Y quererle ofrecer a esa persona en ese momento estabilidad que no tenía. ¡Ay! Todo que no tenía. Yo creo que ha sido atrevido de mi parte. Ha sido atrevido, a lo mejor no a nivel romántico que tú dices, ay, qué bella, todo por amor. No, fue atrevido porque no tenía la estabilidad necesaria. Claro. Ni conocí a esa persona, este, lo que se merecía para, para llevármela a vivir un... Ay, esto es que es bien arriesgado, Dios mío. O tú estabas esperando una respuesta más... No, sí, yo estaba esperando algo como que, bueno, y corrí por la calle. Pero sigue, dice, sigue. Mira, amor a primera vista. Andrés, mire, yo quiero que, yo quiero que recordemos un momento que a mí me encantaba. Cuando llegaba el Tuqui y Jeferson. Ajá, claro. Yo lo hago y tú lo haces, sí, yo te canto. Suba mi gato para que mi gata aprenda los motores. Suba mi gato para que mi gata aprenda los motores. Ay, le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. Hombre, es demasiado, demasiado, Jordan, es demasiado. Porque si no estás en Forteja al Día, estás tipo Tuqui. Ay, me encanta. Mira, te hago esta pregunta. ¿A qué te ríes o el precipicio? Ay, a qué te ríes, a qué te ríes. No, porque yo en el precipicio la pasaba muy bien. Me encantaba que me tiraran en el precipicio. O sea, yo sabía que yo no me merecía el precipicio, porque tú sabes que yo canto impresionantemente bien. La zona. Canta la zona. Canta bien la zona. Pero a que te ríes, imagínate tú la comedia, como te digo, que es mi vida, con grandes compañeros maestros de la actuación. Es inolvidable. Aunque el precipicio también, porque mi segunda casa aquí en Benevisión era mi gente de Super Sado Sensacional. Todas las oportunidades. Todas las oportunidades grandiosas, bueno, que sin duda hicieron parte de esa carrera. Mira, tú roncas al dormir. Muchísimo. ¿De verdad? Horrible, 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 horrible. ¿Y se quejan? Y se quejan. Y me graban, que es lo peor. Y me graban y me dicen, escucha esta serenata. Pero es una cosa, y ronco feo. No es una cosa así que tú digas, ay, qué linda, qué femenina. No, es un león. Es una cosa fea, fea. Y me dan golpes. Y me gustan de la cama. Pero yo no lo siento. Ay, amor. Yo no lo siento. Entonces, bueno, el que pueda dormir, que duerme, y el que no, que se acostume. Mira, otra pregunta rápidamente. ¿Tener hijo está en tus planes ahora, más adelante? Te voy a repetir la palabra. ¿Tener hijo está en tus planes? Mira, lo que pasa es que yo quiero tener hijos. Yo quiero tener hijos, pero yo quiero ser la mamá de mis hijos, no la abuela de mis hijos. Entonces, entre que tomo la decisión y se hace realidad ese momento que tanto yo quiero, bueno, siguen pasando los años. Sí. Y voy a llegar a los 50, a lo mejor no tengo ese hijo, pero de que quiero, quiero. Lo que pasa es que es un tema complicado. Pues que quiero adoptar. Entonces, en cualquier país del mundo, llevo un tema. Este, si es por inseminación, también es un tema. De paso, es que tienen que querer las dos personas. Yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, yo creo que cuando se dé el momento, si Dios me lo permite, voy a ser mamá y voy a ser una gran mamá. Muy bien. Amén. Así va a ser. Eso me encanta. Bueno, mi Andres, de esta manera, tranquila, ya terminamos. Ya respira, respira. Señora, de esta manera, ya finalizamos estas preguntas sin filtro. Y vamos. Vienes.